Hola, bienvenidos a los diálogos de Aiter y Seller. Nos encontramos hoy con Víctor Manuel Oribe, director general de ADM Cloud and Services. Hola, Víctor. Hola, Pablo. Buenos días. Gracias. Muy buenas. Cuéntanos, si te parece, en primer lugar, ¿cuál es la visión de ADM sobre el papel que está ejerciendo el partner en el escenario cloud en el que nos encontramos actualmente? Bueno, para nosotros como mayorista 100% digital, lógicamente nuestro cliente es el partner, nuestro foco es el partner. Y siempre el partner entendido como un partner que no sea un menos revendedor, sino un partner que se dedique a proveer de servicios gestionados a los clientes finales. Nosotros como mayorista aportamos un valor añadido, es decir, tampoco somos meros revendedores de servicios, sino que lo que aportamos siempre son al canal y por ende también al cliente final, aportamos soporte pre-venta y post-venta, de tal manera que podamos llevar a buen fin todos los proyectos que nos traen nuestros partners. También nosotros intentamos aportar al canal nuestro conocimiento y también en muchas ocasiones determinados proyectos que nos llegan directamente, digamos, nutriendo al canal de proyectos desde el ground, es decir, desde el cliente final. Muy bien. ¿Y cuál es a nivel tecnológico, a nivel de servicios, dónde estáis principalmente concentrados en este momento en relación a la nube? Y bueno, ¿cuáles van a ser vuestros principales focos de actuación de cara a 2022? Bueno, realmente nuestro foco principal, nosotros como he dicho, somos un mayorista 100% digital, digamos que nos basamos en una plataforma digital, que es un poco la piedra angular de nuestra transformación digital. Digamos, esta plataforma la denominamos Cati, ¿de acuerdo? Es una plataforma que pertenece a un grupo al que nosotros pertenecemos, que es Global Challenge Network, que es un grupo, que es un grupo, es una asociación de, un grupo de mayoristas a nivel mundial, actualmente ya en 32 países. Y realmente nuestro foco es proveer al canal de una plataforma donde no solamente puedan, digamos, acceder a los servicios que nosotros les suministramos, sino también que puedan utilizar esa plataforma como base de su transformación digital, porque es una plataforma de cinco niveles, es decir, que llega hasta el cliente final. Y esto en cuanto a lo que es la parte de transformación digital, en cuanto a la parte de fabricantes, como parte del grupo, pues vamos a tener acceso. Ya, de hecho, ya tenemos acceso a determinados fabricantes que por nuestro tamaño y por nosotros mismos no sería posible acceder a ellos. Y al pertenecer a este grupo, pues hemos incorporado a fabricantes, a nuestro catálogo, y nuestra idea es ir creciendo en este número de fabricantes y, por lo tanto, también en el número de servicios y en la tipología de los servicios que vamos a ofrecer al canal. Muy bien, Víctor. Pues gracias por tus explicaciones y por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Pablo. Y gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo diálogo de IT Reseller.